Me hace bien cantar, me hace bien componer, me hace bien decir lo que digo Me hace bien cuando estás conmigo ¿Quieres saber por qué canto? ¿Quieres conocer mis sueños? ¿Quieres vivir en mi vida? Te lo voy a decir por una vez Yo canto para poder sobrevivir Lo hago para sentirme bien Lo hago porque lo llevo dentro Y porque cantar me hace un bien Me hace bien cantar, me hace bien componer, me hace bien decir lo que digo Me hace bien cuando estás conmigo, cuando estás conmigo A veces le canto al brillo de tus ojos Casi siempre le canto a tus labios rojos A veces le canto a tu bello cuerpo A veces le canto a lo bello de lo nuestro Me hace bien cantar, me hace bien componer, me hace bien decir lo que digo Me hace bien cuando estás conmigo